KITANA Kitana era la princesa de Edenia, hija del rey Gerot y de la reina Sindel. Cuando Sao Kan conquistó su reino, el emperador la adoptó y se casó con Sindel para conservar el trono de Edenia una vez asesinó al rey Gerot. Kitana creció al lado de Sao Kan como una leal asesina creyendo que era su padre, mientras el hechicero Shang Tsung creó a un terrorífico clon de la princesa usando su sangre y un cuerpo tarcatano, naciendo por medio de la brujería su hermana Milina. Kitana se cuestionaba cada vez más la moralidad de sus actos y cuando descubrió la verdad sobre su pasado, soportó en silencio aquella terrible revelación esperando pacientemente el momento ideal para traicionar a Sao Kan. Durante el torneo del mundo exterior tuvo contacto con los guerreros terrestres fijándose especialmente en Liu Kang y no dudaría en ayudarles para derrotar al emperador. Cuando su hermana Milina descubrió su traición la atacó ferozmente pero Kitana resultó ser superior en combate y acabó con su vida, un acto que delataría su traición y haría que Sao Kan quisiera su cabeza. Originalmente Kitana iba a aparecer en el primer Mortal Kombat como un personaje no seleccionable cuya inspiración fue la princesa marico del videojuego de 1984 llamado Karateka y donde debíamos salvar a aquella dama. El nombre del personaje en aquel momento era Kitsune, el cual fue tomado del folclore japonés y se corresponde con el de un poderoso espíritu del bosque con forma de zorro muy inteligente. Kitsune portaba ya un abanico en esos bocetos del embrión de la luchadora y va a ser la hija de Shang Lao quien se convertiría en Shen Sung y al parecer la fémina sería la gran recompensa por ganar el torneo e incluso llegaría a traicionar a su padre al enamorarse de Liu Kang. Sin embargo la historia del juego cambió y cuando Shen Sung pasó a un segundo plano como gran villano, Kitsune sería la hija adoptiva del emperador Sao Kan. En los primeros bocetos del personaje John Tobias la dibujó portando unos sais y cuando mostró los dibujos a Ed Boon pensó que podrían tener otro personaje con un cambio de paleta y que cada luchadora esgrimiera un arma. El nombre de Kitsune no terminaba de convencer incluso en aquellas etapas iniciales del desarrollo de Mortal Kombat, es un término que hace referencia a una criatura fantástica del folclore japonés cuando Shen Sung se planteó con raíces chinas. Más adelante se pensó en el término Katana que tampoco convencía hasta que finalmente se combinaron el nombre de Kitsune con el de Katana dando lugar a Kitana, la princesa edeniana de 10.000 años de edad a pesar de guardar la apariencia de una mujer joven pues los edenianos tienen una vida extremadamente longeva. El famoso fatality del beso de la muerte parece ser que tuvo como inspiración el deceso del Dr. Kananga en la película de James Bond de 1973 Vive y deja morir. El traje de Kitana para las sesiones de captura de movimientos se asemejaba a un atuendo de baño y fue confeccionado por un sastre a medida, sin embargo durante los rodajes se toparon con que los leggings se movían durante las patadas y tuvieron que asegurarlos con gomas, mientras que la máscara terminaría fijada con cinta adhesiva a la nariz de la actriz. El abanico empleado en las grabaciones era de adorno y estaba hecho de papel, mientras en un primer momento la experta que encarnó a Kitana iba a traer su propio abanico pero resultó ser pequeño y el color no era el apropiado. La actriz que dio vida a Kitana y por tanto a sus hermanas de paletas alteradas fue Katalin Zamiar, experta en artes marciales e instructora de fitness, que fue presentada a Ed Boon y John Tobias por medio de Daniel Pesina, quien por todos es conocido por ser la imagen de Johnny Cage o interpretar a los ninjas de los dos primeros Mortal Kombat. Katalin tuvo una relación con Ho Sun Pak, el actor de Liu Kang, y junto con este Daniel Pesina y Philip Am, quien sería Sen Sung en Mortal Kombat 2, participaron en el juego de Atari Jaguar The Arian Fighters. Además, Zamiar también aparecería en un juego de lucha protagonizado solo por mujeres llamado Cat Fight. Katalin, junto con Philip Am y Elizabeth Malecki, quien fue la primera Sonya, llevaron a Midway a los tribunales con el fin de reclamar más en regalías sobre sus derechos de imagen para las conversiones de consola de los juegos de Mortal Kombat, pero la justicia terminó fallando a favor de Midway. Tras asesinar a Mileena y ser sentenciada a la pena máxima, Kitana logró ingeniárselas para escapar del mundo exterior y unirse a los guerreros de la Tierra tras la invasión de este reino por parte de Sao Kan, quien había conseguido cruzar las puertas dimensionales tras lograr que el alma de su antigua reina resucitara en suelo terrestre, pero aquella Sindel no era la madre que Kitana conoció, sino una despiadada guerrera sometida bajo un encantamiento del emperador. Sao Kan ordenó a Jade y a Reptil que capturaran a Kitana, dándole instrucciones más precisas al saurio. Si no podía apresar a la princesa fugada, debía asesinarla. Jade, que guardaba un fuerte vínculo de amistad con Kitana, decidió abandonar al emperador y unirse a la princesa, a la que ayudaría a derrotar a Reptil. Kitana pudo romper el hechizo que mantenía sometida a su madre bajo el control de Sao Kan, y cuando el villano fue vencido y expulsado de vuelta al mundo exterior, Kitana junto con su madre pudieron devolver la libertad a Edenia. Kitana retornaría en la versión Ultimate de Mortal Kombat 3, siendo interpretada por una nueva actriz y experta en artes marciales, Becky Gabel. Entretanto, en la película de Mortal Kombat de 1995, quien interpretó a Kitana fue la actriz Talisa Soto, quien había llegado a ser Chica Bond en licencia para matar, e incluso repetiría el rol de princesa en la nefasta Mortal Kombat Aniquilación. El Animality de Kitana, en el que se transformaba en un conejito de inocente apariencia, pero de terribles maneras, podría ser un guiño a una de las escenas de los Caballeros de la Mesa Cuadrada donde aparecía un feroz animalito del mismo estilo. Tras recuperar la libertad de Edenia y conseguir mediar en el conflicto entre los Sokan y los Centauros logrando una tensa paz, Kitana no esperaba que su reino fuera invadido a traición por el dios caído Sinok, desde donde trataría de ejecutar un plan de venganza contra sus hermanos. Kitana fue hecha prisionera en la toma de Edenia, pero no tardaría en escapar, llegando a enfrentarse a su hermana Milina, la cual había vuelto a la vida realmente por la acción de Sinok y al que en secreto estuvo sirviendo. Kitana pudo derrotar a su clon y lo encárceló con la esperanza de que lograra cambiar su naturaleza. Entre tanto, los Guerreros de la Luz vencieron al dios caído y lo expulsaron al Netherrealm. La paz parecía que no iba a ser duradera, pues Shao Kahn estaba reagrupando sus fuerzas para plantar batalla y recuperar el control total del mundo exterior, por lo que Kitana logró forjar una alianza con los Sokan, una raza que había caído en desgracia tras el debilitamiento de Shao Kahn, de modo que las bestias de cuatro brazos y los Edenianos tratarían de imponer un nuevo equilibrio en el reino. Kitana llegó a ofrecerle a Liu Kang gobernar a su lado como rey de Edenia, pero el héroe no tuvo más en remedio que silenciar su corazón y ejercer su responsabilidad, rechazando la oferta para permanecer en la Tierra como campeón de Mortal Kombat. Kitana iba a ser uno de los personajes iniciales de Mortal Kombat 4, pero se decidió prescindir de ella así como de otros guerreros para dar paso a nuevos combatientes que trajeran una mayor sensación de novedad, de modo que la princesa fue sustituida por la traidora Edeniana Tania. En la versión de Nintendo 64 de Mortal Kombat 4, Kitana puede ser jugable por medio de un dispositivo de trucos. Finalmente la princesa aparecería en la versión exclusiva de Mortal Kombat 4 para Dreamcast con la coletilla Gold, donde se mostraba sin máscara y con un rostro elaborado a partir del de Talisa Soto, la actriz que encarnó a la luchadora en las películas de Mortal Kombat. A pesar de los éxitos iniciales de los ejércitos edenianos junto a los Sokan en la guerra contra Sao Kan, la gran batalla que se libró frente a la fortaleza del emperador terminó en Tablas y con Goro aparentemente fallecido. La noticia de la muerte de Sao Kan corrió rápido y escuchar aquello fue un alivio para Kitana, pero Kung Lao no tardaría en presentarse ante la princesa para informarle que los brujos Quan Chi y Shenzong habían formado la llamada Alianza Mortal y que ellos habían acabado con Sao Kan y con su amado Liu Kang. Kitana no dudaría en unirse a las fuerzas de la luz para destruir a la Alianza Mortal, pero en el asalto al palacio de Shenzong la princesa cayó derrotada al enfrentarse a un Quan Chi que no tuvo piedad alguna. Con el asombroso retorno del rey dragón, la Alianza Mortal quedó sepultada bajo las ruinas del palacio de Shenzong y Onaga, gracias a sus místicos poderes, pudo resucitar a los guerreros caídos en la toma de la fortificación, de modo que Kitana, junto a otros de sus amigos, volvería a la vida para servir al antiguo emperador del mundo exterior. Para fortuna de la Edeniana, Ermac y el espíritu de Liu Kang se habían aliado y juntos lograron destruir el hechizo que controlaba a Kitana y a sus camaradas. Mientras retornaba a Edenia, Kitana se cruzó en el camino con un ser de fuego que se hacía llamar Blaist, el cual profetizó la llegada de un nuevo gran peligro y que todos los reinos deberían unirse para luchar contra él, ante lo que el ser calificó como la guerra que pondría fin a todo. Kitana se sumaría a las fuerzas de la luz para luchar por Edenia en una colosal batalla en la pirámide de Argus, donde finalmente abrazó la muerte ante la llegada del Armagedón. Como guardaespaldas y asesina bajo las órdenes de Shao Kang, Kitana se enfrentó al monje Shaolin Liu Kang antes de que combatiera contra Goro en las finales del torneo de Mortal Kombat. Kitana reveló que era la hija de Shao Kang y le pidió al Shaolin que la matara al haber sido derrotada, deshonrando así a su emperador, pero Liu Kang hizo oídos sordos de aquellas palabras y la expresó que ojalá pudieran volver a verse bajo otras circunstancias. Aquel encuentro provocó un conflicto interior en Kitana que desde entonces no dejaría de tener presente a Liu Kang y sus palabras en sus pensamientos. Durante el segundo torneo, Kitana como guerrera del mundo exterior se enfrenta a oponentes terrestres y antes de ejecutar a un perdedor recuerda su encuentro con Liu Kang y le perdona la vida para a continuación ver cómo su padre se la arrebataba sin contemplaciones y decepcionado por la actitud de Kitana. La princesa llega a encontrarse con Raiden y el dios del trueno, sabiendo del conflicto interior que perturbaba a Kitana, le sugiere que se adentre en los pozos de carne donde Shang Tsung lleva a cabo sus retorcidos experimentos para hallar allí una crucial revelación. En ese lugar cargado de un pútrido hedor, Kitana encuentra una serie de cuerpos con un extraño parecido a ella misma y repentinamente uno que yacía sobre la mesa central de la sala despierta llamándola hermana. Kitana lucha contra la monstruosidad a la que derrota para después enfrentarse al creador de ese híbrido de cuerpo Tarkatano llamado Milina. Shang Tsung acabó cayendo a los pies de Kitana y fue llevado ante el emperador para dar cuenta de sus actos, pero para sorpresa de Kitana, Shao Kang congratula al brujo y ordena detener a Kitana, confesándole a la depuesta princesa cuál era su auténtico pasado, que él mismo mató a su verdadero padre y que tomó así su reino natal. Jade pidió ayuda a Raiden para liberar a la princesa y los monjes Shaolin Kung Lao y Liu Kang le siguieron la pista hasta el coliseo donde Kitana fue rescatada antes de ser ejecutada públicamente. Mientras Liu Kang liberaba de sus cadenas a la Edeniana, Kung Lao moría asesinado vilmente por Shao Kang, un cobarde gesto al que Kang respondió descargando toda su cólera contra el emperador hasta aparentemente matarlo. Sin embargo, Shao Kang esquivó la muerte gracias a la intervención de Quan Chi, quien también resucitaría a la reina Sindel para así lograr que se desvaneciera la barrera mágica que en teoría creó al suicidarse para proteger a la tierra de Shao Kang. Sindel, bajo el control del emperador, ocupó el lugar del general Motaro tras morir el centauro a manos de Raiden y su poder fue multiplicado al insuflar en ella el emperador, la esencia de Shen Shun. Así, Sindel pudo derrotar a los guerreros terrestres que ejercían de resistencia durante la invasión de la tierra, llegando a matar a su propia hija antes de ser destruida por Nightwolf. Kitana terminaría muriendo en los brazos de Liu Kang, pero su alma no encontraría la paz, ya que acabaría en manos del hechicero Quan Chi, al igual que la del resto de guerreros caídos en batalla, como pago del mundo exterior al infierno por su apoyo en la guerra, de modo que la princesa se convirtió en un retornado al servicio del brujo del infierno. De acuerdo a un tuit de Ed Boon, una de las imágenes del final no canónico de Kitana en Mortal Kombat 9, donde aparece acompañada de Jade y Mileena, es una referencia a los ángeles de Charlie. 25 años tras su muerte, Kitana, junto al resto de retornados, permaneció leal al infierno, sirviendo a Quan Chi y a Xenok en sus distintas contiendas contra la tierra, pero tras la muerte del brujo a manos de Hanzo Hasashi y la derrota de Xenok por la hija de Johnny Cage, su rol de sirviente del Netherrealm dio un giro dramático y se sentaría al lado de Liu Kang como nuevos gobernantes del infierno, a los que un corrompido Raiden no dudó en advertir de que los atacaría sin piedad si suponían una amenaza para la tierra antes de entregarle la cabeza decapitada del dios caído al que veneraban. El traje de Kitana del paquete samurái tiene el nombre de Jingu, siendo una referencia a la legendaria emperatriz japonesa del mismo nombre que además fue una onna bugeisa, es decir, una mujer guerrero que combatía al lado de los samuráis. Antes de que los nuevos gobernadores del infierno pudieran dañar a la tierra, Raiden lanzó un ataque preventivo en el que destruyó la catedral de huesos donde moraban Kitana y Liu Kang. Tras aquello la fortaleza fue reconstruida en un instante gracias al poder de Krónica, la guardiana del tiempo que propuso a la pareja combatir a su lado para crear una nueva era en la que no habría lugar para Raiden. La perturbación temporal que provocó Krónica para atraer a nuevos aliados del pasado provocó también la llegada de guerreros de la luz como Raiden, Liu Kang, Kung Lao o la propia Kitana en mitad del coliseo donde también aparecieron Shao Kang y sus esbirros. Tras una batalla donde se posicionó al lado de Kotal Kahn como actual emperador, se le encomendó a Kitana convencer a Shiba, la nueva reina de los Shokan, para que se uniera a Kotal Kahn en la lucha contra Shao Kang y Krónica. Pero la bestia de cuatro brazos no estaba tan segura de la posible victoria, más cuando Kotal Kahn había caído prisionero de los tarcatanos, de modo que la reina Shokan le expuso a Kitana que sólo se uniría a su causa si primeramente lograba convencer a los salvajes tarcatanos para luchar a su lado. A pesar de las dificultades, Kitana consiguió unificar las fuerzas de Shokans y tarcatanos. Juntos asaltaron el coliseo antes de la ejecución pública de Kotal Kahn y Kitana derrotó a su padrastro cegándolo con un corte de sus abanicos. Con Kotal Kahn lisiado tras la pelea, Kitana se convirtió en la nueva emperatriz del mundo exterior, que además lograría unir a todas las fuerzas del reino en una nueva alianza que marcharía contra la titanide Krónica. Con Liu Kang convertido en dios del fuego, Kitana y Kung Lao le acompañaron hasta la sala del reloj de la fortaleza de Krónica, pero la titanide volvió a manipular el tiempo dejando solo a Kang frente a las versiones retornadas de Jade, Kung Lao y Kitana, a las que derrotó fácilmente para después hacer lo propio con Krónica y convertirse en guardián del tiempo. Antes de poder reescribir la historia, Liu Kang realiza una última alteración del pasado para enviar a Shenzong, Fujin y Nightwolf a recuperar la corona de Krónica que resulta imprescindible para manipular el reloj de arena sin destruirlo. Kitana convertida en nuevo Kang sorprende a aquel trío junto a Shiva portando un ataúd a la Cámara de Almas donde será testigo de la resurrección de su madre, la reina Sindel, quien le relata a Kitana que su muerte no fue un suicidio, sino que fue asesinada por Quan Chi y que nunca había dejado de amarle a ella o al desaparecido Gerrot. Aquello fue toda una farsa que permitió a Sindel proseguir con la conspiración trazada junto al hechicero Shenzong, liberando a Shao Kahn de su celda y sanándolo de sus heridas en la Cámara de Almas. Los antiguos emperadores lograron someter a los Shokan para que volvieran a luchar a su lado y durante la travesía en el Mar de Sangre su navío abordó el de Kitana, descubriéndose así la traición de una Sindel que con toda su sangre fría admitió que fue ella quien mató a Gerrot como gesto de fidelidad a un poderoso Shao Kahn al que se entregaría. Tras luchar en el barco, tanto Kitana como Liu Kang fueron derrotados por los restituidos emperadores y les aguardaría un trágico destino. Sindel, Shao Kahn y Shenzong irrumpieron en la sala del reloj de arena donde la forma retornada de Kitana y la de su amiga Jade morirían a manos de la pareja Imperial. Caprice Imperial, una joven modelo estadounidense que actualmente cuenta con tan solo 21 años, sirvió de modelo facial de Kitana y Milina en Mortal Kombat 11. ¡Suscríbete al canal!